de las familias que habrían perdido sus viviendas por culpa, al parecer, de un acueducto. Bueno, estamos desde el Carmen de Bolívar, específicamente en el barrio El Prado, zona donde hoy, a la fecha de hoy, tenemos 60 viviendas destruidas. En la parte de detrás vemos como uno de esas tantas viviendas se destruyó, convertidas en ruinas y escombros. Y a nuestra derecha tenemos el causante y el detonante de nuestra situación donde eso, esa inmensa construcción del tanque del acueducto, pues afectó con infiltraciones de agua hacia las viviendas. Tenemos un sinnúmero de damnificados, el cual están padeciendo una situación bien difícil. Pedimos la presencia del presidente Iván Duque. Desde el Carmen de Bolívar, para el periodista soy yo, les habló Marcos Yepes. Un abrazo, Marcos. Al filo del río y de la angustia. La representante de las familias afectadas hace poco por la creciente del río Conveyma, en Ibagué, lanza un SOS al gobierno para que les ayuden después de que lo perdieron casi todo. mi nombre es María Issa Morales, presidenta del barrio Matallana, para un mensaje para el presidente Duque, en la combinada con el señor alcalde, Andrés Hurtado, para que nos puedan colaborar con las 24 familias que fueron afectadas por la creciente del río Conveyma en el barrio industrial. Le pedimos encarecidamente al señor presidente Duque que nos apoye para poder seguir haciendo las mitigaciones en el río Conveyma, ya que en Matallana no pasó nada por la mitigación que tenemos en nuestro barrio. Podemos que estas 24 familias sean reubicadas, tengan su vivienda digna para poder nosotros seguir trabajando con la administración y pedirle al señor alcalde más sobra de mitigación a estos sectores de acá del barrio industrial. Después de que lo felicitara y al mismo tiempo le cantara la tabla, se produjo el esperado encuentro entre la pequeña Sofía y el ministro del medio ambiente. Se dio en la Feria Internacional del Medio Ambiente que se realiza en Corferias por estos días. La pequeña le pidió una vez más que no se talaran árboles. ¿Qué le respondió el ministro? Pero señor ministro, hay un problema muy grave en la Amazonía colombiana, porque en que ahora se talan tres mil árboles primarios, no podemos celebrar una cosa y no hará otra. Hace siete días, esta niña de seis años se atrevió a hablar duro por el medio ambiente y lo hizo llamando la atención del ministro encargado de protegerlo. Hoy Sara Sofía llegó a Bogotá y con este abrazo saludó al ministro ambiente, Carlos Correa, y le insistió en su preocupación. ¿Y todo eso que haces por el ambiente? Sí, porque no quiero que sigan talando árboles porque son los que producen oxígeno. Claro que sí, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir implantando árboles. Y de la mano del ministro escuchó el paso a paso del proceso para mantener la siembra y evitar la deforestación. Desde cómo iniciamos los viveros, cómo comenzamos a sembrar esos 180 millones de árboles, cómo van creciendo y cómo los estamos sembrando en todas las regiones del país. El ministro invitó a Sara a trabajar juntos por el medio ambiente, mientras ella recordó que hoy la voz de su generación es la más importante. Que es la hora que nosotros alcemos la voz y les testijamos a los adultos la preservación de los recursos naturales que nos pertenecen a nosotros los niños. Bueno, pues, ministro, quedó grabado y si es necesario, yo con la pequeña Sofía lo llamaremos, pero contéstenos. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.